En ABC Podcast, abecedario del bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea. Ser fuertes, independientes, resolutivos, entusiastas, activos, no implica no tener momentos en que las cosas parece que nos superan y necesitamos parar o pedir ayuda, pero a muchos esto nos cuesta y bastante, no sabemos cómo hacerlo o no queremos molestar a otros, tampoco ser una carga, ni reconocer nuestra debilidad. Sin embargo, es clave, entre otras cosas, para la autoestima y solo nos puede fortalecer aún más. Soy Laura Pintos y en este episodio del podcast ABCDario del bienestar, Raquel Alcolea y yo hablamos con Ana Belén Medialdea sobre las razones por las que a algunas personas les cuesta, nos cuesta pedir ayuda y cuáles son las consecuencias de nuestros intentos por abarcarlo todo. Ana Belén es psicóloga especializada en el enfoque de terapia breve estratégica. En la actualidad dirige su centro de psicología en Madrid, pero además imparte cursos y talleres sobre autoestima y gestión emocional. Colabora con empresas y con medios de comunicación y divulga sobre psicología en sus redes sociales. Ha escrito en los libros Amargarte la vida depende de ti y, más recientemente, las cinco estaciones de la autoestima. Bueno, bienvenida, Ana. Muchísimas gracias. Un gusto tenerte nuevamente, además, en el podcast y que nos ayudes con este tema clave para nuestra vida y nuestra felicidad, nuestro bienestar, que es la autoestima. Muchísimas gracias, chicas, por invitarme. Para mí es un placer estar siempre aquí con vosotras. Aprendo muchísimo y, nada, estoy deseando poder empezar. Nosotros aprendemos contigo y con este libro, pues, estamos aprendiendo más sobre la autoestima. Y lo que nos ha llamado la atención a Raquel y a mí, cuando empezamos a leerlo, es, bueno, tú defines cinco estaciones, pero la segunda, no la cuarta ni la quinta, es esta que habla de pedir ayuda. ¿Por qué es clave este punto? En algo como la autoestima, que en principio parece algo que a uno le pasa porque le hacen cosas o no le enseñan determinadas, ¿no? ¿Qué pasa con esto de pedir ayuda? Bueno, dentro de la segunda estación, a la que he llamado la estación en la que tú tienes que empezar a hacerte cargo de ti mismo, una de las cosas que nos ayuda a hacernos cargo a nosotras mismas y a nosotros mismos, es justamente tener la capacidad de hacernos responsables de nuestras emociones y de lo que necesitamos. Porque tendemos a hacer responsables a los demás de aquellas cosas que nos pertenecen a nosotros, resolverlas. Y pedir ayuda es una de esas cosas, ¿no? A veces tendemos a suponer en vez de preguntar. Y esto es una de las cosas que nos ayuda a destruir nuestra autoestima. Porque el suponer nos hace muchas veces volvernos un poco paranoicos, ¿no? En el sentido de que pensamos que esa persona quizá no nos va a decir que realmente puede porque va a pensar que se está aprovechando de nosotros, ¿no? Le intentamos ver como otro sentido que realmente no lo tiene. Y creo que es importante empezar a asumir la responsabilidad que tenemos de preguntar. Cuando necesitamos algo, tenemos que pedirlo. Pedir ayuda, además, se ha visto muchas veces como un símbolo de debilidad, pero es un símbolo de fortaleza. Porque pedir ayuda para hacer algo que necesitas hacerlo con alguien o que no puedes hacerlo tú solo, realmente reconocer eso y pedir ayuda es una fortaleza. Estás haciendo algo por ti, estás haciendo algo bueno por ti, ¿no? Y a veces no pedimos ayuda. Primero, porque pensamos que los demás nos van a ver como débiles, ¿no? Y lo segundo, porque no queremos que piensen mal. Y se nos olvida que la otra persona también tiene el derecho de poder decirnos sí o no. O sea, pero si no lo preguntamos, no lo vamos a saber. Además, caemos un poquito en el error ese de, hombre, se tendría que dar cuenta, ¿no? Porque, a ver, es que estoy desbordada. No se da cuenta que estoy, que no puedo más. O sea, tengo que pedirlo. ¿Qué pasa? ¿Hay que pedirlo o no? Siempre, siempre hay que pedirlo. Porque si no lo hacemos, lo que estamos pretendiendo es que los demás intenten leernos la mente. Y eso es imposible. Hasta ahora no se puede leer la mente. O sea, realmente, aunque quisiéramos saber lo que está pensando una persona, aunque abriésemos su cabeza, ¿no? Para ver qué es lo que tiene dentro de su cerebro, no podríamos saberlo. Solamente nos queda el poder preguntar. Y luego que la persona nos quiera decir, pues, la verdad o no, ¿no? Pero eso ya es cuestión de confianza. Pero pedirlo es nuestra responsabilidad para poder hacernos cargo de nuestras emociones. Es muy importante. Porque eso es toda una estación hablando de hazte cargo. Volviendo al origen de este libro, esto de la autoestima, muchos lo vivimos como un sello, ¿no? Que tenemos desde pequeñitos y tú tienes una baja autoestima o una autoestima alta. ¿Cómo es que nos planteas tú en este libro tan útil? Bueno, a ver, señores, señoras, hay que hacerse cargo de esto y uno mismo puede trabajarla y mejorarla. ¿Se puede recuperar la autoestima? La autoestima, no sé, de edad. O sea, la autoestima es algo que construimos cada día, ¿no? Con nuestras palabras, con nuestras decisiones, con nuestras acciones. Y una de las cosas y de los motivos por los que escribí este libro es porque he leído muchos libros de autoestima, muy buenos, libros que tengo en mi librería como referencia, pero en el que la gran parte del libro hablaban de la infancia, hablaban de la familia, ¿no? De cómo eso influye a la hora de tener una seguridad en nosotros mismos. Y está claro, ¿no? Que la autoestima la empezamos a formar cuando somos pequeños y que va a influir mucho el contexto, nuestra familia, nuestra educación, los recursos que hayamos tenido. Pero la autoestima, al ser algo que se construye, nosotros podemos aprender a identificar cuáles son esas cosas que nos ayudan a destruirla. Y para mí eso es liberador, ¿no? Una persona que venga de una familia en la que haya tenido malos tratos, no le hayan valorado, le hayan menospreciado. El que sepa, ¿no? Que si te haces cargo de ti mismo y pides ayuda, puedes realmente construir una autoestima sana. Para mí es algo liberador, motivador y que da esperanza, ¿no? Y que es algo que yo he visto en mi consulta. He visto cómo personas que han tenido pasados muy duros han podido aprender a hacerse cargo de sí mismos para hacerse responsables de las heridas emocionales que hayan podido ocasionar otras personas, ¿no? Dentro de esta, justamente de esta segunda estación, hablo de que no somos responsables de las heridas que nos han hecho, pero sí que somos responsables desde nuestro yo adulto de sanarlas y de curarlas, ¿no? Y para eso necesitamos saber qué es lo que nos ayuda y qué es lo que nos perjudica. Porque al final la información nos da poder. Y dentro del libro también lo planteo como una intolerancia, ¿no? Es como que dentro del libro intento llevar a las personas a que tengan en cuenta qué es lo que nos ayuda, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, tenemos por la mañana, ¿no? Estamos tomando un vaso de leche y nos sienta mal. Pero no sabemos que la leche nos está sentando mal, no podemos responsabilizarnos de dejar de tomarla porque no sabemos qué es lo que nos está sentando mal. Pero si llamamos al médico, ¿no? Y nos dicen, oye, mira, tienes una intolerancia. La lactosa te sienta mal. Si a partir de ese momento tomas leche con lactosa o tomas algún producto con lactosa, ya sí es tu responsabilidad, ¿no? Entonces, dentro de este libro invito también a las personas que lo lean a aprender a identificar cuáles son esas intolerancias que tienen para su autoestima. Porque al final no todos vamos a tener las mismas, ¿no? Hay personas que a lo mejor tienden hacer ciertos comportamientos que piensan que les ayuda, pero realmente no les está ayudando a construir una autoestima sana. Identificarlos es muy importante. Es difícil también, cuando uno se plantea el tema de la autoestima, saber si realmente tienes buena autoestima, ¿no? ¿Qué señales indican? Porque, claro, alguien nos estará escuchando y dirá, ah, bueno, sí, yo conecto con eso que me dice Ana, pero ¿cómo puede saber si tiene dañada su autoestima? ¿Qué siente? ¿Qué se percibe? ¿Cómo lo puede hacer? Pues mira, esto es una pregunta muy interesante porque a veces en consulta me pasa, ¿no? Que cuando se plantea la posibilidad de poder tener un problema de autoestima, hay personas que me dicen, no, pero yo es que si yo me veo fenomenal, yo estoy muy contenta con mi cuerpo y conmigo, ¿no? No creo que sea un problema de autoestima, ¿no? Porque muchas personas piensan que tener una autoestima sana es mirarse al espejo y verse bien, pero tener una autoestima sana es mucho más allá de eso. Una persona que tiene una autoestima sana puede mirarse al espejo y puede ver cosas que no le gustan de sí misma o de su personalidad y eso no quiere decir que no tenga una buena relación consigo misma. Tener una autoestima sana significa vivir nuestra vida cuidándonos, protegiéndonos y valorándonos por lo que somos, ¿no? Significa saber decir que no, implica poner límites sin sentirnos culpables, poder decir lo que pensamos y lo que sentimos, priorizarnos, no priorizar primero toda esa lista de tareas que tenemos que hacer quizá para los demás o para nuestro trabajo. Todo esto implica, ¿no? Y pues recuerdo una paciente que justo, la primera sesión que tuve con ella fue antes de que yo publicara el libro y ella me decía, bueno, venía por una dependencia emocional que estaba viviendo con su pareja y ella me decía, tengo una amiga que me dice que quizá tengo que trabajar mi autoestima, pero yo es que de autoestima estoy fenomenal. Y en la siguiente sesión ya se había publicado el libro. Dice, Ana, he empezado a leer el libro y en esas preguntas que planteas al principio me he respondido a todo con un sí y me ha dado tanta aversión que he dicho, yo no quiero esto para mí. O sea, tengo que empezar a solucionarlo, ¿no? Porque dentro del libro propongo una serie de preguntas para que las personas puedan reflexionar, ¿no? Pues por ejemplo, ¿te cuesta decir lo que piensas y lo que sientes? ¿Tiendes a priorizar a los demás antes que priorizarte a ti? Cuando alguien te dice, por ejemplo, que hay algo que no le gusta de ti, ¿tiendes rápidamente a intentar cambiarlo para ajustarte a lo que la otra persona pues desea? ¿Tiendes a pedir ayuda cuando lo necesitas o lo evitas para que no se te vea como una persona débil? Porque cuando tenemos también una autoestima que hay que sanear, muchas veces somos muy autoexigentes. Y cuando somos autoexigentes, ese pedir ayuda lo rechazamos. Tenemos que poder con todo y poder siempre solas o solos, ¿no? Y eso cuando nos pasa, sin darnos cuenta, no percibimos que esto no es un acto de amor. Un acto de amor es ser capaz de pedir lo que necesito y dejarme ayudar por las personas que me quieran ayudar, porque los demás son libres de ayudarnos o no. Y a veces le quitamos esa responsabilidad a los demás sin darles la oportunidad de que ellos decidan si realmente quieren ayudarnos o si no quieren ayudarnos. Nos hemos quedado. Sí, porque yo pensaba, ¿no? Claro, a veces uno no pregunta porque anticipa que si pregunta tampoco lo va a recibir. Y la decepción es, parece que es más dura, ¿no? O más difícil. Exacto. El miedo al rechazo, el miedo a que me digan que no, muchas veces nos hace quitarnos la oportunidad de intentarlo. Entonces, a veces pensamos, ay, va a pensar que soy una pesada o quizá piensa que me estoy aprovechando o quizá va a pensar que no puedo sola. Y entonces, desde ahí es como si desconectamos de nuestra necesidad, ¿no? Y conectamos con la necesidad que pueda tener el otro. Y eso es importante que cuando estemos ante una situación así, nos cuestionemos. ¿Yo qué necesito? ¿Y yo qué quiero? O sea, ¿necesito pedirle a esta persona que me ayude en esto? Pues esta es mi necesidad. Voy a intentar, como gesto de amor propio, resolverla. Si la otra persona me dice un no, si es que un no, el no ya lo tenía. No pierdo nada, ¿no? En todo caso, puedo ganar que esa persona me diga, pues mira, no puedo. O mira, hoy no puedo, pero mañana sí. El no asumir esa responsabilidad por parte del otro. Porque a veces nos podemos sorprender. Y es que, perdona, porque es que me ha venido a la cabeza, ¿no? Pues otra paciente que justo esta Navidad me decía, estoy muy decepcionada, estoy muy decepcionada con una amiga, porque no te vas a creer lo que me ha hecho. ¿Te puedes creer que yo había organizado todo para cenar con ella en la cena de fin de año? Porque, claro, la ha dejado su pareja. Estaba sola. Estaba todo el día diciéndome que iba a ser de ella esa noche, que por favor hiciéramos un plan diferente. Y ahora yo. Tenía un planazo con otro grupo de amigos de irnos por ahí y he dicho, ay, pobrecita mi amiga, ¿cómo la voy a dejar sola? Venga, pues voy a cenar con ella. Pues te puedes creer que llega el día de fin de año. Y me dice la tía, oye, mira, que he conocido a uno en Tinder y que me voy esta noche a cenar con él. Es que estoy súper decepcionada, ¿no? Y yo ahí le pregunté, ¿pero realmente con quién estás decepcionada? ¿Con tu amiga o contigo? Porque tú has dejado de hacer algo que tú necesitabas porque te has vinculado la necesidad de tu amiga. Y ahora has visto que tu amiga ha respetado su necesidad y no te ha tenido en cuenta. Entonces, esa decepción es tuya contigo porque tú has hecho algo que realmente no querías desde un principio hacerlo y lo has hecho para que la otra persona no estuviese mal, sin tener en cuenta que el otro a veces puede que no te tenga en cuenta a ti. Claro. Es aprendizaje de priorizarse, ¿no? Porque parece que nos han enseñado, o no sé, al menos, no sé si a toda una generación o a más generaciones, que hay que ayudar, que hay que ofrecerse, que hay que tal, que tú en el último lugar. Vaya estas enseñanzas, cómo nos están bloqueando muchas cosas relacionadas con el autocuidado, con la protección y con... no somos capaces de decir, bueno, yo primero. Parece que eso no está bien visto. Yo primero. Sí, es que nos han enseñado, ¿no? Que primero están los demás y luego estamos nosotros. Porque si no es así, es porque somos egoístas. Y si somos egoístas, somos malas personas, ¿no? Es como que se nos olvida que tenemos que cuidarnos y que lo que hacemos tenemos que hacerlo porque realmente nosotros queramos, ¿no? Es verdad que hay un mensaje que suena como muy individualista, ¿no? Que primero tengo que ir yo, después yo y tercero yo. Yo no quiero que... Bueno, no lo quiero ver de ese modo, ¿no? O sea, creo que es importante hacer cosas por los demás siempre y cuando al hacerlo no tengas que hacer un atentado contra tu persona y tus principios. O sea, creo que hay que hacer esfuerzos por los demás, pero no podemos vivir en un esfuerzo por el otro. Tenemos que hacerlo siempre y cuando eso nos haga felices. Pues mira, voy a cenar con mi amiga porque me apetece cenar con mi amiga. No desde ese sentimiento de culpa, de pena, de dependencia, de miedo a que se enfade conmigo. Ahí es cuando realmente tendríamos que pararnos y decir, ¿desde dónde lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo desde el amor hacia esta persona o lo estoy haciendo desde la necesidad de no perderla o que no me juzgue o la culpa que me mueve, ¿no? Serían como señales, ¿no? De aquí está fallando algo. Exacto. Cuando no me siento bien con lo que estoy haciendo. Y tú decías, bueno, es variado, a cada uno le afecta la autoestima, distintas cosas, pero ¿podríamos encontrar un patrón de cosas que atentan directamente contra nuestra autoestima o que nos afectan? Que tú ves con tus pacientes. Pues generalmente pasa esto, esto y esto, ¿no? Pues por lo general, cuando viene una persona con la necesidad de tener que trabajar su autoestima, lo puedes ver en muchas problemáticas, ¿no? Porque puede venir personas que están generando relaciones de dependencia emocional, ya sea con su pareja, ya sea con algún miembro de su familia, ya sea incluso a nivel laboral, con algún compañero o algún jefe, algún superior. Esto se ve, ¿no? Porque tienen muchísimo miedo a la pérdida. Tengo miedo a que me abandonen, tengo miedo a que no me valoren, tengo miedo a que vean que quizá no soy tan buena como pueden creer, ¿no? Porque a veces esa inseguridad nos lleva a pensar que todas las cosas buenas que nos pasan es por suerte. No porque realmente lo valemos, sino porque se han dado unas circunstancias que nos han hecho estar ahí en el momento justo, ¿no? Entonces, se ve desde ahí. La baja autoestima también nos hace que, por ejemplo, demos más prioridad a aquellas cosas que tienen que ver con lo de fuera que con lo que tenemos que hacer por nosotros mismos, ¿no? Es decir, por ejemplo, si tenemos trabajo acumulado y es domingo, pues me voy a sentir muy mal de verme aquí sentada en el sofá con mis hijos viendo una película porque, claro, tengo que hacer otras cosas que tienen que ver con mi responsabilidad laboral. Entonces, a veces esa autoexigencia nos hace medir nuestro valor en función del reconocimiento laboral que podemos tener. Y si tenemos un superior que no nos reconoce nada, pues ahí entramos en catarsí. Porque vamos a estar continuamente viendo a ver qué podemos hacer para que nos valoren. Entonces, por lo general, tener una autoestima sana nos va a ayudar a evitar caer en relaciones de dependencia emocional, a evitar estar en un continuo estrés, porque al final el estrés también desemboca una ansiedad y eso tiene muchas consecuencias para nuestro organismo. Nos va a ayudar también a tener relaciones sanas con los demás, pero lo más importante es que nos va a ayudar a tener una relación sana con nosotros mismos, porque a veces nos desconectamos. Absolutamente. Para conectarnos con las necesidades del otro o con lo que el otro espera y me olvido de lo que yo necesito para mí. Hablando de reconocimiento, me ha venido un poquito a la cabeza con el tema de las opiniones. Esto que a veces se necesita, lo observas en otras personas, incluso en ti mismo, según cómo te encuentres de segura con qué tema, pues constante opinión. ¿Qué te parece? ¿Y qué opinas? Todo esto en la cabeza, ¿qué efecto tiene? Tanto a pedir opinión. Pues mira, pedir opinión, por un lado es como que cuando pedimos la opinión y nos dicen lo que tenemos que hacer, en ese primer momento, cuando tenemos una inseguridad, decimos ¡Ay, qué bien! Ya me han dicho que es mejor, pues venga, voy a hacer lo que me dicen. Pero esto es un autoengaño, porque claro, mientras que yo pido esa información y actúo en función de lo que me dicen, es como si yo me fuera quitando poquito a poco capacidad para yo tomar una decisión por mí misma. Pero tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque recuerdo una paciente que me decía ¡Pero es que, Ana, yo no tomo decisiones! Es que los demás toman decisiones por mí, ¿no? Y ahí yo le dije, ¿realmente tú crees que es así? Porque cuando no decidimos, también estamos decidiendo. Es decir, si yo le pido opinión, pues por ejemplo, a mi pareja, y mi pareja me dice lo que tengo que hacer y yo lo hago, yo estoy decidiendo no tomar mi propia decisión para decidir lo que me están diciendo. Por lo cual, sí que tomo decisiones. Solo que esto nos puede servir como autoengaño para delegar la responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, una situación en la que le pido a mi pareja que decida por mí y ahora me sale mal y entonces digo claro, es que como hice lo que tú me dijiste que hiciera, pues mira, me ha ido mal. Y la culpa, pues para el otro. Pero realmente, ¿quién tiene que asumir esa responsabilidad? Somos nosotros, porque al final es nuestra vida. Todo esto que estamos hablando, has mencionado varias veces, hay que decirlo, hay que manifestarlo. O sea, lo que uno piensa, lo que imagina, lo que espera. Todo esto es un poco una fantasía o algo que no es real y tú tienes que decir al otro, quiero esto, a mí me gusta esto. ¿Cómo? ¿Cómo se hace, Ana? Cuando no estás acostumbrado a hablar, a explicar, por dónde empezar. ¿Tienes algún truco, alguna herramienta para que podamos plantarnos delante de esa pareja o de ese superior o de ese padre o de ese hermano y decirle, mira, es que... Pues mira, yo creo que parte, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo yo me siento ante esa persona, porque ya nuestro cuerpo nos da señales, ¿no? Nos da señales porque cuando, por ejemplo, vemos a una persona que nos está pareciendo invasiva o nos estamos sintiendo como muy culpables por decirle algo que sabemos que no le va a gustar, es que nuestro cuerpo se retuerce, ¿no? Nuestra barriga se retuerce y lo notas porque no sabes cómo empezar esa conversación y tienes miedo a veces a la reacción de la otra persona. Cuando esto pasa, ahí, antes de empezar a conectar con qué es lo que espera el otro, ahí tendríamos que preguntarnos, ¿vale? ¿Qué necesito decirle yo? Y ante eso, preguntarme, ¿qué sería más fácil para mí? ¿Cómo es más fácil para mí darle este mensaje a esta persona? ¿Es más fácil decírselo por escrito? ¿Es más fácil decírselo en persona? ¿Es más fácil escribírmelo y leérselo en persona? ¿Qué va a ser más fácil para mí? No porque, claro, a veces me llegan a consulta muchos pacientes que me dicen es que tengo que hacerlo y tengo que hacerlo en persona, porque, claro, ¿qué va a pensar de mí si se lo digo por escrito? Pero si os dais cuenta nada más que en esta formulación ya estamos teniendo más en cuenta qué va a pensar de mí esa persona que qué es lo que necesito yo. Lo importante es decirlo. Una vez que lo decimos ya tendremos tiempo para empezar a modularlo, mejorarlo y ver de qué manera se puede decir de forma más precisa o de una forma más directa. Pero la bola primero tenemos que sacarla y luego ya le daremos forma. Teniendo en cuenta que hay veces que tú puedes intentar decir tu mensaje con todo el respeto del mundo, siempre desde el yo, porque creo que eso es importante, dar ese mensaje en primera persona desde lo que yo siento. Perdona que me detenga aquí, pero esto es muy importante. Es decir, no tú me has hecho, tú me dices, no. Exacto, exacto. Hay que dar la vuelta. Exacto, porque este tipo de expresiones lo que nos ayudan es a que la otra persona se ponga a la defensiva y directamente deja de empatizar. Entonces, si hablamos desde lo que yo siento, es que los demás se pueden enfadar por lo que sentimos, pero lo que sentimos no lo podemos controlar nosotros, porque no lo elegimos. Ana, te voy a poner contra la pared. ¿Cómo sería esta frase? Porque puede parecer una tontería, pero para quien le cuesta mucho decirlo es a mí me pasa, yo siento. ¿Cómo lo planteamos? Pues, por ejemplo, imaginaros que tenemos una persona que continuamente nos está haciendo sentir mal por no poder quedar con esa persona. Pues, a veces, estas personas nos generan como una sensación ya de rechazo, porque vemos que cada vez que le vamos a decir un no, pues esa persona tiende como a empezar a invadirnos. Hay más que decir, por ejemplo, es que tú siempre me dejas aquí a mí mal o intentas hacerme cambiar de opinión. Ahí ya le estamos diciendo, es que tú y es que siempre. Entonces, ya ahí estamos, pues bueno, esto lo solemos hacer cuando estamos ya agotados, agobiados y explotamos con esa persona. Entonces, es mejor que cambiemos ese mensaje en vez de decir, es que tú, pues yo. Yo me siento, por ejemplo, un poco agobiada cuando veo que continuamente... Que si no puedo quedar contigo... Exacto. Que cuando, por ejemplo, no puedo quedar contigo, pues tú te pones triste. O sea, ahí empiezas a escribir. O sea, ¿cómo yo me siento? Me siento así, de determinada manera, cuando tú sueles hacer esto, ¿no? Pero es importante separar lo que yo siento de lo que la otra persona pueda ser. Porque es que tampoco es nuestra responsabilidad, ¿no? Aunque tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque si es alguien que empatiza con nosotros, con el que tenemos una relación sana, esto lo va a entender perfectamente y no se lo va a tomar a nivel personal. Pero si es una persona que no está acostumbrada a que le pongamos límites, esto no le va a gustar. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta. Así haga la frase con la mayor asertividad posible. Ante aquellas personas que no nos quieran entender, da igual cómo lo vayas a formular. Y ahí hay que aprender a protegerse. Es decir, hay que aprender a evitar decir tanto. Porque ante estas personas, cuanta más información le des, más la utilizan para intentar darle la vuelta a la tortilla y que finalmente tú te acabes sintiendo mal por lo que te están diciendo. Y que al final cambies tú tu opinión, ¿no? Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. ¿Cómo las identificamos? Cuidado a ver quiénes son. Pues imagínate, imagínate una amiga que te está diciendo quiero salir este fin de semana. Y tú ya te estás sintiendo mal porque es que realmente no quieres salir, ¿no? Y le dices, pues mira, yo es que este fin de semana no me apetece, estoy cansada, me apetece descansar. Y entonces empieza a decirte, venga, hombre, para un fin de semana que tenemos un plan para hacer, ¿cómo no vas a venir? Venga, porfa, anda, anímate, que va a ser solamente un rato. Y entonces empiezas a decirle, ¿no? Pues no, mira, es que prefiero descansar porque además luego el domingo tengo que ir a este sitio porque es importante que vaya descansada y voy a invertir mucha energía, ¿no? Voy a estar bastante cansada. Y esa persona puede utilizar este argumento pues también para decir, por ejemplo, ah, entonces a este evento que vas ahí el sábado, o sea, perdón, el domingo, va a ser más importante que esto que yo te estoy proponiendo hacer, ¿no? O sea, al final intentan hacerte ver, ¿no? Que lo que tú estás haciendo está mal porque no los estás eligiendo a ellos. Entonces les va a dar igual lo cansada que estés, les va a dar igual los planes que tengas, les va a dar igual si tienes que estudiar, si tienes que trabajar, porque solamente les importa lo que ellos necesitan en ese momento de ti. Y ante eso es muy importante que simplemente elijamos una frase que sea corta y hagamos la técnica del disco rayado, ¿no? Repetirla. Exacto. Es decir, pues mira, me encantaría, pero no puedo. No puedo. Exacto. Me encantaría, pero no puedo. Pues es que, hija, me encantaría, pero no puedo. Me encantaría, pero no puedo. Me encantaría, pero no puedo. Mira, te dejo de hablar. Que ya mañana hablamos. Que ya te he dicho cuatro veces que me encantaría de verdad. Pero no puedo. Es que no puedo. O sea, ya que no nos van a respetar, pues por lo menos respetarnos nosotras mismas. Y hablando de esto, me estoy acordando de una paciente el otro día que me dice, pues tenía una cena con un grupo de amigas y la cena era en jueves. Y claro, ella pues no le apetecía ir a la cena en jueves porque además le había dicho siempre a sus amigas que por favor pusieran la cena de amigas otro día porque ella los jueves llega muy cansada y el viernes es el día que más temprano se tiene que levantar. Entonces a ella le apetece pues llegar, estar con sus hijas y estar pues en un modo más tranquilo y no tener que venir hasta Madrid a cenar. Entonces me decía, Ana, es que a mí lo que me gustaría es que esta amiga me diese la libertad de yo poder decirle un no sin que estuviera luego 20 minutos al teléfono intentando justificarme el por qué le he dicho que no. Claro, yo le decía, pero ¿realmente esta amiga tuya le tiene que dar la libertad? O sea, a ver cómo es esto, entonces tú no eres libre. O sea, somos libres. Es que los demás no nos tienen que dar la libertad. Nos puede parecer muy duro decir no, no puedo y aguantar. No, no puedo y aguantar. Exacto, exacto. Mira, esto es como una dependencia, ¿no? Como cuando estás enganchado a una droga. Hay que decir un no y nuestro cuerpo se va a revelar. Nos va a empezar, en este caso, a invadir los pensamientos de madre mía, ¿qué va a pensar de mí? Ya no me va a llamar más. Va a decir que nunca estoy, me va a tratar mal. No, estos pensamientos nos van a invadir. Pero ahí tenemos que tener muy claro que tenemos que aguantar. Porque es como cuando una persona está con el mono y necesita esa dosis, de esa toxicidad, ¿no? Es que cuando estamos acostumbrados a hacer esto, estamos acostumbrados a relacionarnos con los demás desde lo tóxico, desde no escucharme a mí, de escuchar más al otro. Entonces, esa toxicidad, nuestro cuerpo está acostumbrado. Lo que no está acostumbrado es hacer lo que nosotros sentimos y necesitamos, ¿no? Ella me decía, es que estoy cansada. Pero es que no veo como una justificación suficiente el decir que no voy porque estoy cansada. Oye, qué fuerte, ¿no? Es que realmente no somos máquinas que nos programamos si estamos cansadas y nuestro cuerpo nos está diciendo, oye, acuéstate. Y tú dices, no, no me puedo acostar porque que mi cuerpo esté cansado no justifica que yo hoy no vaya a la cena. A una cena a la que ya había avisado que el jueves era el peor día que me venía. Y a mis amigas les ha dado igual. Mira, has hablado además de eso que te quita energía. Yo eso lo pienso muchas veces, ¿no? Porque las constantes explicaciones, todo eso y otras tantas cosas, nos quitan energía. Y esa energía que podemos utilizar para estas cosas que nos recomiendas en el libro, cuidarnos, protegernos, ya llega un momento en que no la tienes. Y ya eres una especie de, te quitas el escudo y vía libre. Esto aquí, barra libre de puchimbol aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo recuperamos esa energía para estar fuertes y protegernos y estar bien? Pues mira, una forma de mejorar es identificar qué es lo que me ayuda a empeorar. Porque en el momento en el que tenemos claro qué es lo que nos ayuda a ir a peor, el empezar a dejar poquito a poco de hacerlo, ya es hacer algo por mejorar. Esto que has planteado de las justificaciones es algo interesante y que dentro del libro pues también lo comento, cómo cada vez que nos justificamos es como si aumentase aún más nuestra inseguridad. Porque creemos que justificarnos y dar explicaciones nos hace estar más seguros, ¿no? Porque claro, estamos convencidos de nuestra decisión y queremos que el otro también lo entienda. Pero a veces en ese intentar entender o intentar hacer entender, nos perdemos. Y perdemos una cantidad de energía que no os podéis ni imaginar. Entonces, el empezar a identificar en qué momentos estoy invirtiendo más energía en que alguien me entienda es importante para empezar a ganar energía. O sea, esa energía que no consumo será una energía que yo tenga luego pues para hacer otras cosas que necesito hacer por mí. Y esto, pues ojalá que las personas que nos estén escuchando hoy, pues a partir de hoy dejen poquito a poco de dar explicaciones de más. Porque esas explicaciones de más cada vez que las damos cuando realmente tampoco son tan necesarias ahí poquito a poco vamos destruyendo nuestra autoestima. Es un símbolo de, bueno, de inseguridad. Qué buen consejo. Así final, ¿no? Y bueno, mientras hablábamos Raquel va tomando notas, haciendo un resumen y lo podemos compartir porque Ana nos ha dado y muchas cosas muy prácticas, además. Nos da muchas ideas. Muchas ideas. El disco este me encanta. El disco este que repite, el disco rayado, ¿no? El disco rayado, sí. Porque hemos arrancado precisamente por esto, ¿no? Por esta consulta de, oye, Ana, ¿cómo pedimos ayuda, no? ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces nos explicas que es importante y que algo que nos ayuda a hacernos cargo de nosotros mismos y hacernos responsables es precisamente eso. Pedir ayuda. Mostrar que necesitamos a los demás. Y no culpabilizarles siempre, ¿no? Que a esto tenemos una cierta tendencia. Al igual que tenemos tendencia a suponer en vez de a preguntar. Nos explicas que pedir ayuda es un símbolo de fortaleza. Que nos quitemos esas falsas creencias de que es debilidad porque es todo lo contrario. Que siempre hay que pedirlo. Oye, ¿de verdad hay que pedirlo? Sí, siempre. Porque los demás no pueden leernos la mente. Y que la autoestima no se hereda. Porque, claro, te preguntaba Laura que cómo podemos saber si tenemos o no autoestima. Y dices, se construye cada día. Nos influye el contexto. Sí, pues claro, muchísimas cosas. Pero lo importante es que aprendamos a identificar lo que la destruye. No somos responsables de las heridas que nos hacen, pero sí lo somos de curarlas, nos recuerdas. Así que aprende a identificar estas intolerancias para tu autoestima, que nos parece un concepto muy bonito. Tener una autoestima sana significa vivir nuestra vida cuidándonos, protegiéndonos, poniendo límites. Y cuando tenemos una autoestima que sanear, tendemos a ser un poquito autoexigentes. Así que el miedo al rechazo, todas estas cosas que a veces vivimos, pues tal vez no están siendo buenas para nuestra autoestima. En definitiva, que cuando decidimos, o sea, cuando no decidimos, también estamos decidiendo. Así que seamos responsables, no nos autoengañemos, pensemos que pedir opinión puede de alguna manera actuar en nuestra cuenta y preguntémonos qué necesitamos. Porque esto es hacernos la vida más fácil para proteger nuestra autoestima. Así es. Bueno, que resumen. Con todo esto nos quedamos y con las cinco estaciones de la autoestima, muchísimas gracias, Ana Belén Medialdea. Muchísimas gracias a vosotras, Laura y Raquel. Es un placer siempre estar aquí con vosotras. Igualmente, y por esta charla tan bonita. Y hasta la próxima, bienestarios. Puedes escuchar todos los episodios del Abecedario del Bienestar en abc.es, iVoox, Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y no te olvides de seguirnos en las redes sociales abc-bienestar.